Saludos amigos, comienza la sección deportiva en este espacio informativo donde estaremos actualizando la actuación cubana en Tokio 2020 La última jornada para Cuba con muy poca participación y con los resultados esperados cayó Magdiel Estrada en la división de los 73 kilogramos en el judo masculino en su primera pelea contra un judoka moldado realmente no es el judoka cubano con más opciones de seguir avanzando en estos juegos y se vio en la competencia y los nadadores cubanos llegaban con marcas discretas y estuvieron justamente por los cauces esperados en el caso de la baracoesa Elizabeth Gámez mejoró del lugar 36 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro hasta el 23 en esta cita muy cerca de su marca personal en esta distancia donde tenía 2-0-0-25 y ahora nadó los 200 libres en 2-0-0-56 en el caso de Luis Emíc de Ovega no pudo mejorar el resultado final de los Juegos Olímpicos anteriores había terminado en Río en el lugar 29 ahora lo hizo en el lugar 31 aunque también cerca de su marca personal que era de 1'58-58 en esta distancia de los 200 mariposas y terminó ahora en 1'59 por debajo de su marca personal a pesar de que venía de una beca en un centro de entrenamiento en la ciudad rusa de Kazán pero bueno, era lo que se esperaba de los nadadores cubanos hasta el momento lo más destacado por Cuba en estas primeras jornadas indiscutiblemente el sexto lugar de Ludia Montero la pesista granmense en la división de los 49 kilogramos y cumplió con el objetivo de ubicarse entre los 8 primeros lugares no se esperaban medallas en estas primeras jornadas para Cuba lo mejor para nuestro país debe llegar en la segunda mitad de estos Juegos Olímpicos cuando entren en acción las principales disciplinas deportivas para Cuba en este caso el boxeo, la lucha, el atletismo y el canotaje que deben regalar algunas medallas eso es lo que tenemos en cuanto a la información deportiva nosotros seguiremos tras los pasos de los atletas cubanos en Tokio 2020 ¡Gracias! ¡Gracias!